El taller que hacemos hoy es un jardín particular. Hemos decidido hacer un jardín muy especial en el cual cada niño elige las verduras que planta, tomates, zanahorias... Y siempre intentando un poco recalcar el respeto a la naturaleza, el cuidado a los seres vivos, en este caso las plantas, que son compañeros, el compañerismo entre los niños, que sepan repartirse el material, que sean amables con los compañeros y sobre todo pasar un buen rato. Es lleno total, o sea, un éxito. De hecho, al máximo es 30 y está en 30. Siempre en una línea muy creativa, muy que los niños de participación, muy distintos. Y siempre, bueno, con alguna enseñanza. En este caso, pues eso, el cómo cuidar una planta, cómo saber regarla, qué proceso tiene una planta. Porque todos a lo mejor tienen en casa plantas, pero no se han fijado nunca en cómo llega a crecer y a dar un fruto. Entre niños porque es muy creativo y a lo mejor es un sector que, aunque parezca que esté trabajado, siempre es abierto. Y los niños siempre están abiertos de una manera fantástica a todas las cosas. Y todo lo que les propongas es un público más creativo, más inquieto también, pero así como en el Muin también se hacen talleres para mayores, los de niños normalmente es un éxito, porque al crío le encanta hacer cosas nuevas y los papás también están a gusto de que el niño haga cosas nuevas. O sea, que en ese sentido, con los niños siempre es un éxito. Pues voy a hacer una planta y decorándola. ¿Y con qué la estás decorando? Con el escudo de Valencia y un calavera y un fantasma. Una maceta y la estoy decorando como si fuera una cara. ¿Y qué vas a plantar en la maceta? Tomates. ¿Tomates por qué? ¿Te gustan los tomates? Porque a mi padre y a mi madre les gustan.